Muy buenos días amigos y colegas de la República Mexicana y más allá, ZSXO1LM, estación oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Los saludos de José Levi, XO1J desde Colima para llevarles el tradicional boletín de la Federación. Se transmite 7082 retransmisiones por el sistema IRLP, por Live Facebook, Radio Aficionados XE y Boletín Dominical, una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. También lo retransmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California, Tijuana. Se inscribete los miércoles a las 17 horas, tiempo del pacífico por el sistema de repetidores del Club y también con el reflector de ILP 9730, canal 6. Colegas radio aficionados mexicanos, confirma tus contactos en forma directa por el Buró, por el Sistema Noto. La correspondencia, favor, retomar nota. Enviarla a FMRE, apartado 907, Ciudad de México, código postal 06000. El correo del presidente es xxonocierramaydelta arroba fmre.mx. En la página de internet, tomen nota, htps2.diagonal, diagonal, fmre.mx. Y todo listo, vamos a dar al principio del boletín en sintonía. Nuestro más sentido pésame. Nuestro estimado colega y amigo, Ricardo Orozco, quizá no cierra yanqui. Desde Puebla, nos informa que el pasado viernes 2 de diciembre falleció el señor Tomás Álvaro Carranza Miranda, papá de nuestra amiga Karen Janet Carranza. Karen es SWL y aspira a ser radioafisorada en el corto plazo. Ella es parte del grupo Yanqui Lima X-Ray ECO. El grupo Puebla de X se une a la pena de la familia. Descanse en paz, don Tomás. En informe del juez L. Buró, se reactivan los servicios del Buró y se les recuerda el correo. juez L. Buró, arroba fmre.mx. Ahora pausa y regreso con el editorial. El editorial que nos envía David Según y Quisano Sierra May Delta, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. El lunes pasado, nuestro colega y amigo, Diego Varela y Quisano Víctor, quien fugió como secretario de la Federación por 12 años, así como responsable del juez L. Buró mexicano, nos presenta su renuncia a las actividades del Buró. Desde la Federación agradecemos la colaboración y apoyo que Diego juntacó a la Federación Mexicana de Radio Experimentadores durante los pasados 12 años. Gracias, Diego. En lo personal y como lector del boletín, también le agradezco infinitamente a Diego toda su actividad y el cariño que demostró para la Federación Mexicana. En razón de ello, los envíos del Buró estarán trabajando de manera intermitente. En futuros boletines informaremos de cuando el servicio esté funcionando con normalidad. ayer sábado se realizó la activación VOTA en Guadalajara, en donde estuvimos conviviendo desde temprano, Jesse Gutiérrez y Quisano Love Charlie X-Ray, Jesús Gutiérrez y Quisano X-Ray Juliet y su servidor David Tagune, Quisano Sierra May Delta, en donde logramos la activación del parque X-Ray Echo-0086. Pero no nos dice dónde. Nuestro propósito era pasar un rato fuera de la rutina y haciendo radio. Este tipo de actividades han ganado popularidad en distintas regiones del mundo y es una buena forma de practicar la radioafición en convivencia con la naturaleza, la familia y los amigos. Hacemos la invitación a la radioafición para seguir fomentando el programa VOTA, Parques en el Aire. Una pausa. El próximo fin de semana, amigos, colegas, se llevará a cabo el concurso de 10 metros de la ARRL. Es uno de los concursos más populares y entretenidos del año. Como saben, desde hace algunos años se gestionó con nuestra sociedad hermana la ARRL para que se incluyeran los estados de la República Mexicana como multiplicadores, de la misma manera que los estados de Estados Unidos y las provincias de Canadá. La intención es fomentar la actividad de DX y concursos entre la radioafición mexicana y hacer el país más atractivo para la radioafición internacional. La participación mexicana en este concurso ha crecido, pero no todos los estados mexicanos se activan en cada concurso. Recuerdo cuando fue el primer concurso en que México fue multiplicador, yo me hice el propósito de que salían todos los estados, les escribí, les llamé por teléfono y casi, casi participaron todos. No puedo decir que todos porque hay estados muy difíciles como Nayarit, por ejemplo, Tlaxcala, Veracruz, a pesar de ser tan grande y de tener tantos radioaficionados, Oaxaca y Campeche, entre otros. A principios de este año, en la celebración de los 90 años de la Federación, pudimos activar todos los estados de la República. Así que desde la Federación los invitamos a desempolvar las antenas y radios de 10 metros, ajustar bien el equipo y participar en este interesante concurso donde las estaciones mexicanas son codiciadas. Recuerden que en las estaciones mexicanas damos el reporte, como por ejemplo, 5-9-HAL, 5-9-Yulidalfa-Lima, que es Jalisco, 5-9-Charlie-Oscar-Lima, que es Colima, 5-9-Tango-Mike-Sierra, que es Tamaulipas y así. Amigos radioaficionados, no olviden, a ver, déjenme ver, sí, muy bien. Amigos radioaficionados, no olviden renovar su afiliación a la Federación. La cuenta anual sigue siendo de 500 pesos para radioaficionados y 400 para aspirantes y radioescuchas. Lo pueden hacer fácilmente a través de Paypal o en la cuenta de HSBC. Esta fue la información más relevante de esta semana. Sigamos cuidándonos, que la pandemia no termina. Les deseo un buen domingo, buen inicio de semana. Hola, Pati, la humanidad, 73, David Zagún, quizá no cierra May Delta, Presidenta de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. En asuntos relacionados con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, les recuerdo que ya no más falta, falta pocos días, estamos a cuatro, más el periodo de vacaciones que cerrará el EFT. Nos quedan pocos días para ver si corresponde hacer la... 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 la concesión... que ya esté lista la solicitud de concesión por la revisión de documentaciones de 1.878 pesos contra prestación 962, así como la renovación de la concesión por el año 2022. ¿Alguna duda? ¿Algo que preguntar? Echele un telefonazo al licenciado Pedro Colín, que es el director de concesiones para uso privado. Su teléfono es 55-50-15-41-84. Ahí contestan y atienden con mucha cortesía. Igualmente el ingeniero Alejandro Aldana. Su teléfono es 55-50-15-43-28. Vamos ahora al proceso de afiliación de los radioaficionados mexicanos a la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Entra a la página web https2.diagonal.diagonal.fmre.mx y en la línea afiliación encontrarás toda la información de cómo afiliarte o renovar la afiliación. El correo es afiliación.arroba.fmre.mx Pero si de casualidad lo reconoce como spam envía una copia al presidente quizá o no cierra maizdelta.arroba.fmre.mx Los datos son los siguientes. El banco es el HSTBC Número de cuentas 65-38-46-52-25 Número de tarjeta 4 Grupo C4 42-13-16-61-52-11-01-22 A nombre de José Eduardo Gutiérrez Delgado que es el tesorero de la Federación Y amigos, le solicitamos atentamente regularizar sus asociaciones estatales Seguimos pidiéndoles de la manera más atenta que formalicen sus asociaciones a la brevedad Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación marche al 10% Una pausa En eventos de la Federación nos da mucha tristeza que muy pocos presentaron su examen nacional de aspirantes Empezaron el año muy entusiastas fue bajando, bajando, bajando hasta que casi la segunda parte del año estuvo en cero como ocurrió el pasado mes de noviembre Nada más queda por aplicar un examen el de este mes de diciembre que es el día 17 lo aplicará Mircala X2 Whisky y lo cierra Colega revisa la fecha de vencimiento de tu concesión solicita tu nuevo título de concesión En otro tema insistimos mucho confirmar tus contactos en forma directa si así te conviene por el buro de la Federación Atentamente por la patria humanidad aquí termina la primera parte del boletín David Zagón aquí se anunciara May Delta presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores fundada el 10 de enero de 1932 dentro de un poquito más de un mes estaremos celebrando el aniversario número 91 de la Federación si tienes un cambio en tu distintivo de llamada porque así lo pediste o el IFT te lo otorgó avísanos por favor para darlo a conocer aquí en el boletín vamos a la sección de nuestros amigos que está muy interesante de expedición a la isla Tiburón en el mar de Cortés desde hoy 4 al 9 de diciembre un equipo formado por 6 operadores de diversas partes de la república estarán transmitiendo desde la extraña isla Tiburón como X-Ray Foxtrot 1 Sierra desde hace varios días desde mediados de la semana anterior ya se encuentran algunos por ejemplo Ricardo X-Ray Foxtrot 1 Sierra Yankee y su esposa Patty que se encuentran en Hermosillo también estará Enrique X-2 Alpha Alpha líder de la expedición Ismael X-1 Alpha Yankee Javier X-1 Juliet Radio y otro Javier X-1 Juliet Kilo Whisky la mayoría de los colegas que van a ir a la isla se fueron en avión a Hermosillo ahí están mediados de la semana pasada visitaron a Lupita Peña que hice dos golpes otros van a llegar hoy temprano resulta que en Hermosillo se van en camioneta hasta la costa en la costa toman uno o varias lanchas o lanchones que los conduce a la isla Tiburón el soporte logístico en Hermosillo se fue con la ayuda de Bismarck y C-2 gramos Sierra Yankee toneladas, varias toneladas de equipo nos enviaron y les dieron la oportunidad de que ese equipo permaneciera en esta feta y lo recogen ya para subirlo a las camionetas la isla Tiburón en noviembre de Alfa 167 la más grande de las islas mexicanas pertenece al estado de Sonora es una reserva de la biosfera con el ecosistema menos alterado de nuestro país la isla se encuentra bajo el cuidado de la nación CONCÁ el apoyo de Javier X. Anoyoles Radio nos ha permitido contactar al jefe de los CERIS que es la tribu que maneja esa isla y obtener su permiso para operar desde ese lugar el cual es un lugar sagrado para ellos la isla carece de cualquier tipo de infraestructura moderna por lo que no hay ni siquiera carreteras no hay telefonía, internet, hoteles, restaurantes se acampará llevarán casas de campaña y se operará con platas de luz de gasolina y baterías las antenas son dos X-BIM con Spyder y polos para 80, 40, 30 esperamos si es posible por momentos tener hasta 4 estaciones al aire una cosa importante es que esa tribu serie les ofrecieron a nuestros colegas protección contra algún animal dañino que pueda molestarlos por la noche trabajará las bandas desde 80 hasta 6 metros si es posible satélite y si hay forma quizá instalen una antena para 160 los modos y operadores son los siguientes enfonía XC2 alfa alfa XC2 julio radio o XC1 y XC1 julio kilo whisky en telegrafía transmitiendo a 30 palabras por minuto XC1 alfa yankee y a 15 palabras por minuto hará su debut con una especie de concurso Ricardo XC1 y en digitales Patti XC1 papa mike y Ricardo XC1 y en para digitales se usará principalmente FT8 en modo Fox hunting no sé que sea eso de ser posible se operará también en RTT la información completa y frecuencias están en QRZ punto com si nos escuchan por favor apoyen la actividad volteándolos en las redes sociales pero sobre todo en algún clúster para que la comunidad internacional siente y les mandan sus 73 nuestros amigos expedicionarios acompañando la versión escrita del boletín con un pequeño cartel o como va a ser el cartel que dice XF1S tiburón island noviembre alfa 167 un tiburón con la boca abierta y yota el loquetro el grip es Delta Lima 38 Víctor Whisky Delta Lima 38 son las 9.19 una pausa tenemos otra actividad que es triple desde del Cerro de la Estrella nos informa nuestro amigo Víctor Pinilla Murana que será Víctor Papa del Radio Club de Experimentadores Universitarios de una actividad muy original desde el Cerro de la Estrella que es a la vez Sota Puta y Piota esto será el sábado 21 de enero próximo de las 15 a las 21 horas UTC o sea 9 de la mañana 3 de la tarde hora del centro de México el Cerro de la Estrella es una cima por lo tanto es Sota un parque nacional es Sota y pirámide bastante grande que es Tiotta por lo que esta operación será bastante interesante les enviamos unos carteles en la versión escrita la inteligencia que falta aguda información según nos informa Víctor en cuanto al Sota no en cuanto al Sota Sota está un dibujo activo de la elevación del cerro que viene el nombre náhuatl es Sota X-Ray ECO 1 diagonal Charlie Mike pion 024 un cartelito del parque que es Sota X-Ray ECO 0048 y un tercer cartelito sobre la pirámide el Piotta muy interesante una pausa les recuerdo los sistemas de MR que se puede utilizar el Brandmeister el DMR Plus el Free DMR y el Tango Golf India Fox ya saben ustedes que hay otra opción para escuchar el boletín es a través de Facebook el primero que se utilizó se llama Radioficionados X-E que es retransmisión simultánea en este momento se está escuchando ahí y hay otro que se llama Boletín Domenical que se sube unos minutos después de haber terminado el boletín porque forma Irán que es el responsable y hasta ayer por la tarde iban 59 reproducciones en Radioficionados X-E y es más que la semana pasada y en el muro Boletín Domenical 341 bajo no obstante el total es de 400 reproducciones en los dos muros muchas gracias Irán esta es una colaboración más de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima a propósito de lo que les leí hace rato de Sotapota no se les olvide que si van a salir se van a transmitir van a estar un momento tanto en alguna elevación algún cerro volcán etcétera o un parque por favor avisarnos para darlo a conocer en el Boletín de la Federación Recuerde que hay un clúster mexicano para mexicanos si lo has utilizado avísamos avísanos cómo te ha ido si ha estado trabajando en buena forma si lo has utilizado por favor en las estadísticas del Boletín en el anterior el número 48 se reportaron 174 estaciones subió bastante 54 de la zona 1 51 de la zona 2 con el apoyo de 25 de Tijuana Mexicali y el Senado de San Diego en Hierlepe de la zona 3 fueron 9 también son muchas para la zona 3 extranjeras 4 radioescuchas 2 sistemas los que llamamos sistemas digitales 19 boletín tecnológico celo 35 y lo que ya les platicé que en en Facebook radiofisional CXC 59 boletín dominical 341 total 400 estamos en 7082 para atender a las estaciones que escucharon el boletín y después determinado volver a preguntar si hay alguien que no se reportó las estadísticas del boletín en la página web el contador nos señala que fueron 172 visitas también son bastantes son promedio de 24.5 diarios casi 16% más que la semana pasada se recuerdan los diplomas institucionales México América UAXE y las diferentes versiones del 6Z6 hoy amigos vamos a promover el diploma RTT-YZ6 de la asociación de radio experimentadores del estado de Colima y del club de radio experimentadores de Colima diploma RTT-YZ6 las tarjetas de COSL en su caso las listas correctamente certificadas por asociación o radio club deberán remitirse en compañía de la solicitud debidamente escrita en máquina o letra de molde los contactos podrán efectuarse indistintamente las bandas desde 160 hasta 10 metros no existe diploma por banda específica para no hacerlo tan difícil la solicitud oficial contiene la lista de 31 estados la ciudad de México y Revillaje Cedo este diploma se obtiene en dos partes uno diploma RTT-YZ6 a quien compruebe la confirmación de 20 entidades de la república mexicana dos en uso para el diploma RTT-YZ6 plus a quien compruebe la confirmación de 32 entidades de la república más XF4 participa y promueve los modos digitales en la radio experimentación en la versión escrita les incluimos los facsímils del diploma muy bonito por cierto son los volcanes de Colima una pintura que hizo el alemán Rudiger que acompañó Álvaro Humboldt y realizó una pintura muy cercana a los volcanes de Colima está muy bonito este diploma en la accesión de DX hay una expedición a Nepal hasta el 14 de diciembre 9 noviembre 7 alfa alfa rotura que está saliendo Antoine 3 delta 2 alfa golf diagonal papa hasta el 20 de diciembre Isla Salomón Hotel 44 Sierra Hotel Delta del 6 al 19 de diciembre y Nea Visado hasta el 15 de diciembre y Bobet Kergillen Croset y Esparatly colega radiofesador mexicano confirma tus contactos hay que regrese México a ser uno de los países 100% UFL y sobre todo volver a confirmar con tarjeta o cartón como también le dicen de forma directa o por el buro llegamos al final del boletín muchísimas gracias por escucharlo los invito cordialmente para que nos acompañen la próxima semana les recuerdo la página https2.diagonal diagonal fmre.mx y el correo del presidente que es muy útil xc1 cierra mydelta arroba fmre.mx amigos amigos y colegas que pasen un domingo tranquilo en compañía de su familia muy buenos días sigan cuidándose hasta el próximo domingo para la toma de reportes para la toma de reportes IRLP Omar Álvarez y quizón Alfa Oscar adelante Omar gracias para la toma de reportes en 40 metros 7082 Andrés Márquez y quizón cierra gol güey alguien aquí mega relevo chau chau